hola hola mi gente linda como están todos una vez más aquí reunidos y primero que nada quiero darles las gracias por compartir un tutorial más conmigo y también quiero agradecer a todas las personas que se han unido al canal y que me han dejado sus comentarios acerca de los útiles que les han sido los patrones que han podido descargar que los han descargado en diferentes tallas en las tareas que han querido y me alegra mucho porque esa es la idea de esa sección que ustedes puedan ir ahí y descargar los patrones que quieran siempre que quieran en las tareas que quieren entonces me alegra mucho saber que está siendo útil y qué y qué bueno que cada vez son más y más de las personas que se unen al canal bueno en el día de hoy vamos a hacer este vestido miren qué lindo es un vestido con una capita encima es un vestido bastante corto muy lindo ustedes lo están viendo en pantalla para que lo puedan apreciar mejor y bueno vamos a aprender cómo hacerlo inmediatamente ok chicos entonces vamos a empezar con el delantero como lo hacemos normalmente voy a empezar poniendo mi medida de escote que para mi maniquí son ocho centímetros y medio la altura de busto que son 28 el talle delantero que son 47 y de esta medida hacia abajo voy a ubicar la altura de cadena que son 20 y le vamos a le voy a dar al vestido un largo de 45 centímetros es un vestido corto como ustedes pueden ver es un vestido corto y bueno en medio de estas dos medidas voy a ubicar la mitad marco un punto y trazo las líneas este vestido lo vamos a hacer sin ninguna clase de corte aquí separando la blusa y la falda lo vamos a hacer interiso entonces cuando es así tiene un grado de dificultad que lo vamos a ir de estar solucionando en el camino que entonces vamos a trazar las líneas muy bien y ubico mi medida de ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 21 centímetros y ve perdón 20 centímetros y medio o aquí me hizo falta esta línea vamos a trazar la porque la necesitamos entonces prolongó mi línea de ancho de espalda doy los 4 centímetros de caída de hombro y ubico mi medida de hombro que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros y trazo una línea y lo demás es escote ahora voy a poner los contornos entonces la medida de busto para mi maniquí son 96 dividido en 4 me dan 24 más un centímetro que le damos al delantero son 25 la medida de cadera para mi maniquí son 76 dividido en 4 me da 19 más 3 centímetros de pinza son 22 la medida de cadera para mi maniquí son 100 los dividido en 4 me da 25 voy a hacer el molde más pequeño el molde de delante más pequeño que el de atrás entonces le voy a quitar un centímetro al delantero después se lo sumó a la espalda entonces serían 24 y esa misma medida la ubico aquí al orilla entonces voy a trazar estas líneas a cerrar mis costados muy bien ahora voy a ubicar la distancia de busto que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio lo ubico en todas las líneas y en la altura de busto ok y aquí en la cintura voy a correr centímetro y medio a cada lado para la pinza trazo la línea uniendo todos los puntos y marco mi pinza provisionalmente hacia arriba ahora marco mi altura de radio de busto que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio y después de cada una de estas líneas salgo un centímetro bajo 13 centímetros y hago mi pinza definitivamente muy bien y aquí por esta parte voy a bajar 7 centímetros y marco mi pinza marco 2 centímetros un centímetro a cada lado porque la diferencia de talles de mi maniquí es de 2 centímetros por eso los marco ahora si ustedes aquí tienen una diferencia de talles más grande yo aquí en mi canal tengo un tutorial donde les explico cómo hacer la eliminación de las diferentes clases de pinza entonces para que por eso no tengan problema muy bien entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrar mi pinza de sisa entonces trazo una línea del vértice a la altura de busto y subo centímetro y medio así de esta manera ahora aquí voy a hacer el traslado de hombro marco 2 centímetros a cada lado trazo mi línea hay que hacer el traslado porque el vestido lleva manga y aquí por último en este momento le voy a entrar un centímetro o bajo 10 porque el vestido va angosto verdad entonces vamos a hacerle aquí una entradita para que forme más bonito así muy bien entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar el molde por aquí porque van a haber dos piezas esta va a ser una pieza y la pieza de costado entonces lo voy a cortar por aquí para poder entrar a cerrar mis pinzas ok como ya sabemos tenemos que abrir el molde porque si no no es posible hacerlo ok muy bien aquí quiero hacer una cosa aquí en esta medida de de radio en este punto yo voy a trazar una línea porque como ustedes pueden ver esta esta capa va apoyada a la altura del radio de busto entonces yo voy a necesitar esa medida saber cuánto hay en ese contorno entonces lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea así de esta manera ella se detiene más o menos aquí en la en el corte de distancia de gusto entonces yo ahorita después de que cierre esta pieza tengo que medir este este recorrido para saber de cuánto me va a quedar para después hacer la goma ok bueno por ahora voy a cerrar la las piezas para poder seguir avanzando entonces cierro esta pieza y rectifico mi costado saliendo un centímetro aquí y ubicó mi medida de costado inmediatamente que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros marco mi nuevo costado así de esta manera ok ahora voy a entrar a cerrar esta pieza y vamos a hacer aquí algo este vestido como ustedes pueden ver es un escote alto esta parte debe quedar bien asentadita debe quedar pegadita entonces para asegurarnos de que nos queda muy pero muy bien siempre nosotros entramos aquí centímetro y medio verdad entonces en este caso sólo por este modelo cuando los modelos son así como este que van bien altos debemos asegurarnos de que esta parte nos quede bien formada si ustedes acostumbran a tomar el ancho de pecho en este momento lo pueden aplicar aquí para que estén más seguros yo no los yo no lo tomo yo lo saco así de esta manera y me funciona entonces pues ya es cosa de ustedes no se lo quieren tomar este es el momento de aplicarlo aquí de rectificarlo porque este este modelo exige que sea muy preciso ok entonces aquí ya podemos cerrar nuestra sisa muy bien entonces por esta parte lo único que nos quedaría hacer es enmarcar nuestra línea de corte que la podríamos hacer direccionada direccionada a este punto así de esta manera muy bien ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar mi escote entonces de aquí del nacimiento del cuello yo voy a correr 6 centímetros este vestido no es un vestido tan escotado y de aquí yo voy a bajar 7 centímetros así de esta manera entonces es importante que esté el escote aquí en esta parte quede un poco recto y aquí si hacemos la curva entonces tenemos que tener mucha precaución con eso que no nos quede como tan redondo no vamos a tratar de hacerlo entonces así ok ok muy bien entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a antes de cortar mis moldes voy a tomar esta medida necesito saber de cuánto es esta medida para cuando vaya a ser mi gola no tener que regresar a medir entonces aquí me da exactamente 14 centímetros entonces voy a guardar esta medida y de 14 centímetros o que va a tenerla en cuenta ahora voy a cortar los moldes y voy a explicarle cómo podemos hacer aquí para que el cuello no se nos vaya a abrir ok muy bien entonces están los moldes así aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algo que yo ya les he explicado antes y es que vamos a emprender esta parte con un poquito de cinta porque si hacemos una pinza de pronto se nos va a distorsionar un poco el molde por ser tonal en este caso una pinza no nos puede distorsionar el molde entonces vamos a poner la cinta así como les he explicado la tiramos un poco, la tenslamos así de esta manera recogemos el molde un poquito y con eso es suficiente para que el escote no se nos vaya a embeber porque como les digo si no se nos puede distorsionar el molde aquí en esta parte si le hacemos una pinza bueno entonces por ahora lo vamos a dejar así ya después regresamos a tomar la medida de la sisa para y hacer la manga entonces ahora voy a tomar este papel vamos a trabajar en la espalda y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos bajamos 2 centímetros para el escote 28 centímetros que es la altura de busto 45 centímetros que es el talle delantero y de aquí hacia abajo marcamos 20 centímetros que es la altura de cadera y 45 centímetros que es el largo del vestido y en medio de estas dos medidas marcamos la mitad trazo mis líneas así de esta manera ahora voy a ubicar mi ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio prolongó la línea bajo 4 centímetros de caída de hombro y ubico mi medida de hombro que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros y trazo la línea lo demás es escote muy bien ahora voy a ubicar los contornos que para el caso de mi maniquí son 96 centímetros de busto dividido en 4 me da 24 la medida de cintura que son 76 dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros para la pinza son 23 y la medida de cadera que para el maniquí son 100 dividido en 4 me dan 25 más un centímetro que le debo al delantero son 26 y esa misma medida la ubicó aquí al orillo 26 entonces voy a cerrar mis costados y aquí por este lado voy a hacer las correcciones entonces de los 4 centímetros uso 2 aquí en el centro de espalda y ubico la mitad aquí entre estos dos puntos corro un centímetro a cada lado y voy a escuadrar esta esta medida hacia arriba y hacia abajo aquí voy a bajar 9 centímetros y voy a marcar mi pinza esta línea la llevo a morir al escote en cero entonces aquí por este lado vamos a tratar de darle una bonita horma a la falda entonces voy a correr medio centímetro a cada lado por esta línea medio centímetro un centímetro aquí por el centro de espalda un centímetro aquí por el costado y bajo 10 en todas estas líneas y trazo mis líneas de ajuste entonces sería algo así así esta la llevo a perder acá y esta sí la trazo como una pinza normal ok así de esta manera para que la esta parte mejor mejor aquí me queda por rectificar el costado y también voy a traer mi costado delantero lo voy a ubicar aquí para marcar esta línea trazo un margen es cuadrado porque quiero saber cuánto es esta medida para poder hacer la gola después entonces de aquí hacia aquí hay 11 centímetros y medio y de aquí hacia aquí hay 11 centímetros ok entonces ya tengo esas medidas listas por ahora muy bien entonces aquí voy a cortar el molde y voy a rectificar mi costado perdón y voy a rectificar mi hombre entonces aquí subo dos centímetros que fue lo que le quité al delantero trazo la línea y rectificó el escote pero no hemos tenemos que aquí correr queremos si ustedes quieren ustedes siempre pueden hacer esto traer el molde delantero y asegurarse de que les quede bien entonces aquí ya marcamos en el hombro y aquí por la parte de abajo yo voy a bajar tres centímetros para que no me quede aquí como a veces se embolsa un poco entonces voy a bajarle esos tres centímetros y voy a hacerle a marcar mi nuevo escote así de esta manera ok muy bien entonces por esa parte quedaría listo y aquí lo único que me falta es cerrar mi sisa ok muy bien entonces así de esta manera habríamos terminado con el molde de espalda lo voy a sacar lo voy a cortar y podemos para poder avanzar ok bueno muy bien entonces aquí vamos a hacer unas cosas que son especiales para este modelo por lo que es como les digo cuando el molde va escote va alto y esta parte va como tan cerrada debe quedar muy bien armado entonces aquí vamos a hacer una cosa que es que vamos a subir por esta línea un centímetro así de esta manera y vamos a marcar una pequeña pinza aquí vamos a llevarla a morir al centro de espalda entonces vamos a cerrar esta pinza esto es una pinza de corrección que estamos haciendo aquí en la espalda porque el modelo no lo exige tiene que quedar muy pegadito ok así de esta manera ahí nos quedaría ya corregida nuestra sisa entonces aquí lo que nos queda por hacer es trazar una línea porque vamos a hacer un corte aquí por este lado entonces le vamos a trazar una línea para saber por dónde debemos cortar y tenemos que esta parte la desvanecemos un poco entonces esto pasa así para que no nos quede no se nos vaya a hacer punta ahí porque quiera feo ok ahora antes de cortar los moldes quiero tomar el largo de la gola cuánto de largo la deberíamos hacer aquí se puede ver que en la parte de atrás la gola sale aproximadamente unos 15 centímetros si se dan cuenta que en la parte de atrás sale 15 centímetros más larga que el vestido entonces y vamos a mirar cuando es de la cuánto tenemos de largo de aquí porque sobre esta parte es que va a ir apoyada la gola si se dan cuenta esta gola va de quitar y poner se la quita y se la pone encima y se anuda acá y es importante colocarle algo aquí a los lados para que la sujete porque si no se le va a bajar a la cintura entonces fíjese que ella no tiene la cintura ella la tiene en el corte imperio entonces tenemos que buscar la manera de fijarla en los costados con unos broches de presión puede ser hay unos plásticos que son totalmente invisibles entonces nos ayudaría para que ella no use la capa cuando no quiera pero bueno vamos a definir aquí el largo entonces de aquí hasta abajo tenemos 55 centímetros y la gola se ve más o menos 15 centímetros más larga que el vestido entonces quiere decir que podíamos darle al largo a la gola en la parte de atrás un largo de 70 centímetros ok entonces voy a guardar esa medida aquí voy a apuntarla para cuando vaya a hacer la gola ya tener claro las medidas que necesito ok entonces ahora sí puedo pasar a abrir mi molde a separarlos los moldes para saber cómo me van a quedar que necesito ok muy bien entonces así de esta manera me quedarían listos este vestido va a tener cierre en la parte de atrás de aquí podemos bajar de la cintura podemos bajar unos 15 centímetros y de aquí hacia arriba ponemos el cierre que sea el cierre invisible alguien me preguntaba que cómo hacer para que el cierre no se es no se quede no se haga una bombita aquí a la parte de abajo no quede como estirado entonces ahora recuerdo y voy a explicarle cómo hacerlos bueno entonces déjenme le explico aquí tengo este cierre que es un cierre invisible ok entonces lo que debemos hacer entonces ustedes aquí sobre el molde no sobre la tela sobre el papel sobre el molde que ya tienen listo con todas estas líneas entonces ustedes cogen el cierre la cremallera o el zipper como lo llamen entonces ustedes lo ponen así de esta manera y con un lápiz algo que no se note o que se desaparezca como el caso de este marcador que yo uso entonces vamos a poner el cierre o la cremallera o el zipper como ustedes lo llamen lo ponemos así encima y le vamos a marcar un piquete aquí en la cintura a ambos lados así le marcamos un piquete aquí a los 15 centímetros o 16 lo que ustedes le hayan marcado aquí a ambos lados y como generalmente nosotros a las prendas cuando cortamos le hacemos los piquetes en cada una de las líneas entonces le podemos hacer una marca aquí en la altura de esta línea podemos hacerle un piquete a la prenda a la prenda porque no va a haber ninguna costura aquí con hacerla conseguir con esta marca entonces le hacemos un piquete cuando estemos cortando la prenda entonces aquí marcamos a ambos lados de la cremallera marcamos los puntos entonces así ya tenemos que controlar estos puntos de ensamble en el momento en el que estemos cosiendo el vestido entonces esta es la manera que yo lo hago y siempre me consigue porque yo voy controlando empiezo desde arriba pongo un alfiler aquí sujetándolo con la marca que hice igualmente con la cintura y de aquí sobre todo para que no se me vaya a estirar cuando el cierre se levanta es porque la tela que voy a estirar antes tenemos que tratar de controlarla para que no se estire no se puede estirar cuando se estira es cuando queda levantado esa vez a veces no nos queda estirada la tela de encima pero el forro nos queda estirado entonces y perdimos igual tiene el mismo efecto nos va a quedar levantado entonces bueno esa es la manera como pueden pegar el cierre ok chicos entonces voy a tomar el recorrido de las sisas para pasar a hacer las mandas ok el molde de la mano entonces por este lado me da 24 y ahora voy a tomar aquí el delantero aquí me da 24 también ok muy bien entonces ahora voy a poner mis moldes a un lado y voy a trabajar en la marca entonces para la manga tengo aquí este pedazo de papel entonces vamos a hacer una manga con una copa de 15 centímetros acuérdese que las mangas pegaditas que son pegaditas como el caso de esta siempre es una copa de 15 centímetros ok para que no nos queden arruguitas aquí entonces bueno esta es una manga elegante es un poco incómoda pero es elegante o sea que bien vale la pena se ve muy linda entonces vamos a poner 15 centímetros que es la altura de copa y le vamos a dar un largo de unos 62 centímetros es una manga completamente larga trazo mis líneas así de esta manera y ahora todo mi recorrido de sisa que dije que era 24 y 24 entonces serían 48 dividido en 2 me da 24 obviamente entonces lo pongo aquí desde este punto a donde me venga a caer sobre esta línea entonces sería en este caso aquí trazo una línea y estos 24 los voy a dividir en 3 y me da 8 centímetros ok muy bien entonces ahora lo que voy a hacer es que aquí por esta parte voy a bajar un centímetro así de esta manera y aquí por esta parte voy a subir un centímetro y medio y paso a marcar esos puntos chicos yo veo que la gente sigue teniendo problemas con lo de los subtítulos yo no puedo quitar los subtítulos porque hay mucha gente de aquí de canadá y de otros países de muchos países que ven los tutoriales y ellos no hablan español entonces yo por eso pongo los subtítulos para esas claras esas personas que no entienden español pero yo les he explicado que en el tutorial si ustedes ven el el vídeo en un teléfono en la parte de arriba le aparece un botoncito que dice así cc entonces si ustedes le dan click a ese botoncito inmediatamente desactiva en los subtítulos y no les vuelven a salir oa veces cuando uno lo ve del computador sale en la parte de abajo aquí esté a esta esquina entonces es simplemente desactivarlo si a ustedes no los va a molestar más pero yo no los puedo quitar además el programa los pone automáticamente y a la gente que habla inglés les son muy útiles entonces es porque es simplemente eso le dan clic y quedan ya desactivados y a cada vídeo simplemente le dan clic y quedan desactivados ok bueno entonces aquí vamos a ubicar la medida de puño vamos a darle un puño de 26 centímetros y entonces marcó 13 y aquí con una línea un poco curva en esta parte voy a trazar mi línea para cerrar la manga muy bien ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar el otro lado de la copa entonces para eso voy a usar otro color para poderlo diferenciar entonces aquí en medio de este donde estos dos puntos yo voy a ubicar la mitad que sería aquí marco un puntito y voy a empezar entonces de aquí hacia abajo voy a bajar medio centímetro medio centímetro de aquí hacia arriba voy a subir medio centímetro y de aquí hacia arriba voy a subir un centímetro y voy a marcar esos puntos muy bien entonces así de esta manera me habrá quedado mi manga la voy a cortar la voy a cortar por la línea de afuera ok entonces aquí ustedes la la línea de afuera quiere decir la parte de la espalda y la línea de adentro quiere decir la parte del delantero entonces ustedes simplemente a la de atrás cuando la corten le marcan dos piquetes para diferenciarlo y a la de adelante le marca un piquete para diferenciarlo para que sepan cuál es cuál entonces la manga si no la quieren forrar no la forran aquí le dan tres centímetros de dobladillo para la manga y me coge el dobladillo a mano no a máquina aquí en esta parte vamos a cortar el vestido lo podemos cortar forrado quedaría mucho mejor yo siempre recomiendo que las prendas se forren o también podemos simplemente cortarle una vista aquí por ejemplo mire ustedes se dan cuenta que aquí se hace arrugada se hace unas arrugas entonces el molde se trata de levantar cuando ustedes lo vayan a cortar sobre la tela asegúrense que esta parte aseguren bien con alfileres esta parte esta parte y que esta parte que así como está porque si no se pierde el efecto que hicimos con la cinta y nos va a quedar de pronto mal aquí este lado entonces tienen que asegurarse que quede muy bien asentado sobre la tela por todos lados y que las arrugas queden aquí para que la pieza no salga pequeña aquí en esta parte ok entonces como les decía si ustedes no quieren cortar si ustedes no quieren forrar el vestido pueden hacerle una vista al delantero y una vista una puede hacerle una vista al delantero y una vista a la espalda pero me parecería mucho más lindo que lo hicieran forrado se vería mejor este vestido chicos este vestido es un vestido si lo hacemos más largo digamos sobre la rodilla y con una abertura atrás y sin esta capa es un vestido es un clásico y es un vestido súper elegante si lo hacemos en un negro quedaríamos súper bien para una ocasión bien especial aquí un largo aquí sobre la rodilla de un color negro y con una abertura atrás quedaría espectacular espectacular sin esta capa no entonces esto es un clásico aquí estamos viendo a la vez cómo hacer un clásico pero un clásico de los clásicos ok entonces por lo mismo les podría servir entonces deberían hacerlo forrado para que quedara más lindo igual el vestido lo pueden hacer más largo no tiene que ser tan corto no se despido es para una jovencita y pues queda muy lindo corto pero no sé para que todos lo podamos usar podemos hacerlo más largo entonces voy a tomar estos recorridos para saber de cuánto debo hacer la gola fíjese que a este al centro delantero no lo voy a incluir porque hasta el centro no llega ella parte aquí de esta de este de esta costura no como la separación de gusto entonces voy a poner este a un lado porque no lo necesito y voy a sumar estas medidas entonces sería 14 centímetros más 11 centímetros y medio más 11 centímetros me da 36 puntos y esos 36 puntos 5 yo lo voy a en dos para tener el contorno total entonces serían por dos me da 73 centímetros ok muy bien ok chicos yo aquí tengo este papel para hacer la gola y lo primero que tenemos que hacer es definir o recordar perdón de cuánto fue que dijimos que íbamos a hacer la gola en el centro de espalda no entonces dijimos que era iba a ser de 70 centímetros muy bien entonces para empezar lo que tenemos que hacer es que de aquí hacia acá es que de aquí hacia acá vamos a poner los 70 centímetros que le vamos a dar de largo al centro de espalda entonces marco 70 centímetros ok ahora de aquí hacia acá lo que voy a hacer es que voy a tomar el contorno que medio 73 lo divido en 6.28 eso me da 11 centímetros punto 6 entonces yo lo voy a poner de aquí hacia allá 11.6 y de aquí hacia allá nuevamente 11.6 y de aquí hacia acá yo voy a marcarle el largo que yo quiero que la bola tenga adelante yo le voy a dar un largo de unos 45 centímetros ok entonces marco 45 yo les aconsejo que eso lo hagan más largo o sea si le pueden dar un largo mayor está bien porque es mejor que lo definamos de pronto cuando la cliente lo tenga puesto y no le vaya a quedar corto porque si le queda corto la planta se va a ver gorda entonces no se va no le vamos a favorecer no entonces tenemos que tienen mucho cuidado con eso debe quedar más bien largo yo lo estoy dando ese largo si de quien da un largo mayor si no están seguros y la clienta es una talla grande si es muy alta del en un poco más y que después le cortan es preferible poder cortar y no después que vaya a quedar muy corto y no se ve elegante para nada entonces aquí por este punto yo voy a trazar una línea para apoyarme ahorita al momento de hacer marcar el largo de la bola ok muy bien y aquí por este lado voy a marcar como las manecillas del reloj 11.6 11.6 11.6 ok así de esta manera ok muy bien entonces este sería nuestro contorno la parte que queda a la en la altura de radio de busto ok es la parte que queda esta esta gola debe ir esto lo vamos a cortar aquí con la tela doblada entonces si yo aquí le hice 70 y aquí le di 45 aquí por este lado le voy a dar 55 por ahora vamos a ver si lo puedo dejar así o si me toca cambiarlo un poco después entonces lo que voy a hacer es que voy a trazar este largo así voy a llevarlo de aquí hasta acá y de acá hasta acá esta parte que voy a hacer aquí va a ser provisional porque después tengo que entrar a hacer un ajuste pero entonces para apoyarme lo voy a hacer así primero lo voy a marcar todo ok entonces me voy algo así podría hacer la gola ok aquí me quedaría lista más o menos pero esta parte de adelante tiene que venir aquí así tiene que venir aquí a este orillo si ustedes están viendo ves esta parte tiene que venir aquí entonces yo aquí tengo que hacer una curva en esta parte ok entonces ahora que ya tengo a este apoyo de esta línea me queda más fácil hacer la otra línea definitiva entonces vamos a ver cómo sería esta parte si queda bien no es de esto podría hacer algo así más o menos ok entonces aquí esta parte quedaría redonda muy bien ahora necesitamos hacer una corrección aquí en esta parte para que esto siente bien para que quede bonito porque si no hacemos una corrección aquí se nos va como que a subir y no va a caer bonito entonces para eso lo que tenemos que hacer es que tenemos que bajar un poquito aquí entonces aquí vamos a correr tres centímetros y cambio mi línea me queda así y lo mismo voy a hacer aquí en esta parte en el centro de espalda para que la gola caiga bonito porque si no la gola no va a caer bonito ahora con esto se me está aumentando un poquito la medida de cintura pero entonces cuando ustedes la vayan a poner el sesgo aquí en esta parte tratan de que le quede un poquito embebido para que quede más bonito embebido no fruncido no compliegues embebido ok para que la caída sea más bonita y aquí se nos hagan estas cosas o como estas cascadas que tenemos aquí ok entonces aquí en esta parte ustedes le ponen un sesgo aquí ese mismo sesgo va aquí en todo el orillo este sesgo debe quedar muy bonito y aquí en la parte de adelante simplemente le hacen un lazo un cordón citó unas tiras para hacer esta corbata para que quede aquí porque la corbata en la cuenta no la pueden hacer del mismo sesgo porque es más ancha entonces tienen que ponerla al final de aquí en cada uno de los extremos ponen la cola con los los gajos para que hagan la corbata entonces así de esta manera nos quedaría nuestra gola nos quedaría muy bonita por último ya antes para tener el molde completamente listo vamos a quitarle aquí por este lado vamos a quitarle tres centímetros trazamos una línea para que aquí no nos quede una cola y no se nos levante esta parte no entonces esta parte simplemente se la cortamos voy a cortar el molde para decirles exactamente cómo quedó así de esta manera quedaría listo ustedes lo que pueden hacer es que el vestido lo hacen en una tela y la gola la hacen en otra tela para que les quede más bonito el en cuanto a cuánto necesitan de tela chicos yo los invito a que hagan los moldes y miran los moldes los rectifiquen y de ahí sepan exactamente cuánta tela necesita y no van a desperdiciar en el caso de que decían en realidad hacerlo y así van aprendiendo ustedes cómo sacar la cuenta de la tela ahora otra pregunta que me sale mucho en cuanto a la tela yo puedo decirles una tela en este momento aunque yo no sé mucho de telas en nuestros países pero una opción muy buena es que ustedes van con la foto y ustedes van almacén ellos tienen mucha experiencia y le pueden dar una opción muchas opciones entonces ustedes con eso van aprendiendo todo eso con eso nos vamos construyendo nuestra experiencia y vamos sabiendo qué clases de tela son apropiadas para cada vestido y no nos limitamos a que a preguntarle a los demás porque si no no aprendemos entonces en cuanto la tela yo les invito a que vayan a los almacenes las personas tienen mucha experiencia ustedes dicen que tela me recomienda para este vestido y yo les van a dar muchas opciones que ustedes se van a quedar encantados van a ver telas que ni siquiera sabían que podían usar para estos modelos yo se los aseguro y en los moldes ya saben entonces los hacen los miden y ahí esto saben cuánta tela necesita ahora si deciden hacerlo porque muchas veces no lo podemos hacer si deciden hacerlo si quieren hacerlo y tienen alguna duda me pueden escribir y yo con mucho gusto le aclaro la duda en cuanto al ensamble no dejen de hacerlo por eso pero tenemos que atrevernos tenemos que arriesgarnos si no están muy seguros comprense un red o un retacito de tela que tengan por ahí para que vayamos practicando chicos la idea de estos tutoriales es que aprendamos y que nos volvamos cada vez más independientes eso es lo que me gustaría lograr entonces yo creo que esta es la manera de hacerlo y bueno chicos entonces así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial por hoy espero les haya gustado espero les haya servido cualquier duda me la dejan saber y yo con gusto le responderé un abrazo y muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo nos vemos en un próximo tutorial